muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el anga yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 33 de las noticias semanales bueno ya sabéis que ha habido un pequeño parón en cuanto a los capítulos de noticias porque están muy liados con el tema de la citizen con y de bueno de todo lo demás no así que sin arrollarnos más empecemos con el vídeo la idea de star citizen es poder colmar todo un sistema planetario de una gran variedad de estaciones espaciales donde poder reparar repostar nuestras naves reabastecernos e irnos de compras y bueno si queremos bien el equipo de arte y del de medio ambiente han estado trabajando en esta última etapa del desarrollo que ya sabéis que llevan un tiempo bueno liados con ello para poder aportar una gran variedad de estaciones espaciales modulares y darle vida a esos interiores de las mismas todo esto de cara a la 3.8 para la 3.6 vimos los nuevos exteriores y como no los nuevos interiores son también un reto en lo que están trabajando de manera procedimental usando pues diferentes librerías que ya vienen predefinidas y uniendo pues las piezas que éstas contienen la diferencia entre los interiores de las viejas estaciones a las nuevas no es sólo su tamaño lo que buscan es también una diversidad en estas mismas estaciones que no encuentre siempre las mismas cosas en los mismos sitios un ejemplo de esto sería que en una estación encuentres los ascensores al lado de las habitaciones y en otra estación los encuentres al lado de la cafetería también como no que encuentres un tipo de tiendas en unas estaciones y que en otras estaciones pues no encuentres ni siquiera tiendas no y así pues con cada uno de estos elementos que van componiendo las estaciones espaciales en definitiva que el jugador sea capaz de experimentar una sensación distinta en cada estación que encontremos a lo largo y ancho de los sistemas no obstante todas estas estaciones pertenecen al mismo grupo de entre comillas descanso y relax no por lo que bueno pues esas variaciones no van a ser unas variaciones muy radicales entre unas con otras pero si van a ser suficientes por nuevos para que se sientan diferente muy bien pues vamos a pasar ahora a hablar de los distintos tipos de comida que encontraremos los restaurantes y zonas para comer en estas imágenes de aquí nos muestran estas áreas de comida a tipo restaurante a modo de ejemplo nos muestran este ejemplo sin renderizar donde se eliminan partes del 3d para que los propios desarrolladores puedan ver mejor las interconexiones entre los distintos elementos que la componen y luego pasan a enseñarnos el mismo ejemplo pero renderizado y con la iluminación podemos ver cómo partes del 3d aparecen en este modo renderizado por ejemplo el techo y nos muestran este de mano de color azul que lo cambia enamorado rápidamente bueno pues para que veamos que la ambientación puede cambiar así de fácil también vemos como en estos huecos de las paredes los tienen preparados para poder colocar ahí las tiendas no pueden spawnear las justo en esos en esos lugares cualquier tipo de tienda puede aparecer en cualquiera de estos huecos y esto es un ejemplo de lo aleatorio no que puede llegar a ser en un momento determinado de hecho trabajan para que esta aleatoriedad funcione correctamente con diferentes tipos de tiendas y restaurantes en los diferentes rest stop o estaciones espaciales claro la idea es que también haya una pequeña temática no 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 te vas a encontrar tiendas de armas mezcladas con comida por ejemplo estos diferentes tipos de tiendas o restaurantes son un cambio importante en el que han estado trabajando aquí en estas imágenes ya sí que nos enseñan bien bien unos ejemplos de lugares para comer como por ejemplo un sitio de noddles o un bar de bebidas o una pizzería aseguran que esto es una gran base desde la que seguir trabajando para cubrir todo el universo de interiores vivos bueno y ahora vamos a pasar a hablar de la interfaz de las naves el equipo ha trabajado para crear unos nuevos paneles que nos anunciarán diferentes eventos de las naves para ayudar así a los pilotos a entender mejor qué está ocurriendo dentro de estas estos nuevos paneles de aviso utilizan una nueva tecnología denominada como building blocks bloques de construcción no por así decirlo los desarrolladores bueno pues buscaban dar un poco más de información dentro de las cabinas de pilotaje que ya sabéis que cristo ver si quiere esa experiencia de cabina que sea lo mejor posible y con esta nueva tecnología pues les permite hacer pruebas muy rápido cambiando diferentes elementos dentro del juego y ajustándolos hasta lograr bueno pues ese efecto deseado de información actualmente este panel de anuncios trata con diferentes sistemas como por ejemplo la temperatura y la energía de las armas la temperatura de los propulsores la baja producción de energía por parte de las plantas de energía en un determinado momento el estado de los escudos alertas de proximidad posibles fallos en el sistema quantum una vez en combate si alguien nos está tarjeteando si no se ha fijado como objetivo de un misil o algo tan sencillo como que algo funcione mal dentro de la nave uno de los mayores retos era agrupar toda esa información que fue y que fuera fácil de interpretar por nosotros los jugadores y bueno pues todo eso representado en cabina mediante estos paneles estarán disponibles para algunas naves en general aquellas en los que en las que exista un espacio donde poder colocar y admitir en dichos paneles cuando no se pueda pues sencillamente pues no estarán en principio también tienen planteado eso a ir actualizando algunas de las naves poco a poco por último jared nos informa que muy pronto estará disponible un free flight para la 3.7 con todo lo nuevo incluido así que chicos ya sabéis aprovechad esta oportunidad y si no tenéis el juego todavía es el momento de probarlo y si lo tenéis pues es el momento de comentarlos a todos vuestros amigos compañeros familiares y etcétera bueno y antes de terminar recordaros que faltan cuatro semanitas para la citizen con así que pronto nos vais a tener allí intentaremos entrevistar a chris rovers y hacerle algunas preguntas así que bueno quien quiera entrar en nuestro discord el cual le encontráis en la descripción y dejarnos qué preguntas queréis que les hagamos al tito gris pues sólo tenéis que escribirme las por privado y lo vamos viendo vale bueno pues gracias por haber visto el vídeo hasta el final espero que os haya gustado como siempre ya sabéis pulgar arriba un like comentarios positivos siempre que son de agradecer y como no un saludo a nuestros patrón muchas gracias por estar ahí apoyarnos siempre bueno pues sin más nos despedimos chicos se despide el ciudadano anubis y el ciudadano marcial nos vemos en el universo chao a ver tú escúchame no puedes entrar a los sitios apuntando ni a las cuevas y en los bares porque puedes hacer muchas cosas puedes matar asustar asesinar y eso está todo muy mal visto entiendes así que hazme caso guarda el arma y no hagas lo que hace marcial por ahí hazme caso sólo apunto por si acaso que no puedes hacer eso tío que te controles te van a llover muchos comentarios y todos negativos la has cargado y creo que no hay igual los comentarios adiós 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 adiós